Se fue a la ciudad, se fue detrás del sagrado anhelo de progresar y ser alguien, una profesión, un sueldo. Se fue como se van todos soñando con el regreso para aportarle a su pago con la experiencia, sus sueños. Pero fue echando raíces en las grietas del cemento y entró a ese mundo apurado como en un río revuelto y vio como las pirañas se comen a los ingenuos y los perros del asfalto se destrozan entre ellos. Corrupción, impunidad, clientela, desempleo. La miseria trajo el robo de un millón de pordioseros. Se inventaron los peajes, los rehenes y el saqueo y avanzaron como peste la inseguridad y el miedo. Por eso puso una verja y alzó el muro hasta dos metros. Rejas puso en las ventanas y alarma puso por dentro. Cada vez más encerrado, bajo llaves y entre perros se volvió jaula a su casa y enjaulado quedó preso. Ahora vive entre barrotes en su casa, prisionero, como la gran mayoría autoenjaulado, creyendo que si seguimos así será normal vivir preso, consumiendo a domicilio lo que te venden los medios. ¿Qué hará entonces con su vida atrapado en este encierro? No más reuniones, ni asados, ni convites, ni a buen tiempo. Para más, si hace memoria, ve morirse a los abuelos tal cual mueren las calandrias, angá por sentirse preso. Primero mandaba cartas, ahora llama por teléfono. Y a mí se me parte el alma porque pienso y porque veo que aquí en nuestra patria chica hay lugar y sobra un resto. Porque aunque fuimos saqueados, aún se comparte lo nuestro. Con la cruz y la itatí aún somos ricos por dentro. Aquí todavía el bautismo significa parentesco y es sangre nuestra el ahijado, la nietita y el abuelo. Pueblo chico, infierno grande, pero al fin nos conocemos. Pensando bien, che pariente, en tu lugar yo me vuelvo. Pero no por desertar abandonando tu puesto. Podés autoconvocarte y luchar por tus derechos. O tenés la tentación de marcharte al extranjero. Es tu decisión, che hermano. Esta es tu casa y tu pueblo. Vení a sumar tu experiencia. Vení a empujar nuestro sueño. Ser libres, jamás esclavos de la guita ni del miedo. Libres para compartir. Si no se puede, soñemos. De niño allá en Cambalí, viendo los pájaros presos, les abrí la pajarera y quise volar con ellos. Me acuerdo allá en Itatí, de aquel viejo pajarero, criaba a tordos cantores. Pero teniéndolos sueltos, nunca más tendrán mi casa. Jaula con pájaros presos, que los pájaros y el canto para ser libres nacieron. Si querés, la paz respeta, la libertad carcelero. No hay libertad ni habrá paz, encaulados compañeros. No hay libertad ni habrá paz, no hay libertad ni habrá paz, no hay libertad ni habrá paz. Jaula con pájaros presos, que los pájaros y el canto. Para ser libres nacieron. Si querés, la paz respeta, la libertad carcelero. No hay libertad ni habrá paz, encaulados compañeros.